Obviamente creemos que la salud y la vida son el eje, pero hay un tema que nos parece que se tiene que tener en cuenta a la hora de debatir, que es la jurisprudencia que ha generado en otras jurisdicciones, en otras provincias, porque esta presión de ciertos sectores, para nosotros de las ART. Lograron que en algunas provincias, donde el movimiento obrero no está tan organizado, los legisladores adecúen su legislación a la nueva modificación de ART. Y los jueces dictaron las inconstitucionalidades, eso es lo que queríamos comunicar en esta instancia, y le hicimos llegar una nota a cada uno de los ocho presidentes y presidentas de bloque que tiene la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, porque se van a tener que hacer responsables de juicios millonarios que va a tener que pagar la provincia, los empresarios, las cámaras, que no se van a hacer cargo de las ART, lo van a trasladar a otro sector, porque está declarada la inconstitucionalidad, porque esta ley limita el acceso a la justicia. Ese solo hecho ya bloquea, nos parece a nosotros, a nuestro criterio, pero también a criterio de los jueces que ya fallaron, jueces del fuero laboral que ya fallaron, bloquea la posibilidad de que Santa Fe trate esta ley. Nos están pidiendo que como santafesinos cometamos un error que después pague toda la sociedad. Me parece que no hay que hacerlo.